¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va? Sean bienvenidos, plebes, a un nuevo podcast de sus amigos Los Mafia. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo. Y, sobre todo, plebada, pues quédense aquí porque este podcast va a estar interesante. Hoy tenemos de invitado, plebada, a nuestro amigo Lalo Escalante. Saludos, plebada, a todos los que nos siguen aquí en el podcast de Horn y gente que nos viene siguiendo también nosotros. Por un gustazo, compa. La neta, este va a ser el último podcast que haga. Venga tú, Mari. ¿Y eso, güey? Sí, entonces usted va a preguntar lo que sea. Ajá. Vamos a empezar con todo. Entonces, va a ser el último. ¿Por qué, güey? Porque un podcast que hice una vez con una persona subió algo que no debía, güey. Entonces, le dije que lo borrara y no lo borró, lo subió así, le valió madre. Entonces, es como decir, me va a llevar la chingada, güey. Entonces, por eso digo, es mi último podcast. Me caes bien, güey. Tienes buena vibra. Ánimo. Sí te he visto, la neta. Porque hay youtubers, güey, influencers que dicen, ah, no he visto tus videos. Mentira eso, güey. Todos vemos los videos, güey. Todos. Se pasan de lanza. Porque es a la verga. Sí, sí. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va? Plebada. Ya saben que aquí recomendando las mejores marcas de todo el mundo. Ocean Drive Boutique, plebes, tiene para ustedes descuentos y promociones. Es un local que vende ropa, tenis, calzado, todo el rollo. Mira, tenisitos, pantaloncitos, ¿no? Buena calidad, mi amor. Ahí en Ocean Drive Boutique, plebes, por el malecón nuevo, en Plaza Cubo, local 9B. Aquí en Culiacán, Sinaloa, plebes. Tienen envíos. Todo México y todo Estados Unidos, mi amor. Si quieres vestirte así como yo, eh, de cachemia para ir a bolas, 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 bolas. Eh, para un antrito, para una fiestita, una privadita. Porque tienen de diferentes marcas, plebes, y tienen diferentes diseños. Pues yo ando así, miren, yo esto es lo que escogí. Porque, claro, mijo, yo tengo mi estilo. Y si quieres saber más información, pues te aparece en las redes sociales aquí, mi amor. El número de teléfono para preguntar cómo está el pedo, precios, todo el pedo. No me andes preguntando a mí. Y ahí ves, dirígete con ellos. Ocean Drive Boutique, plebes, se los recomiendo. 100% es parte del horny de los mafia. ¡Ánimo! Y bolas te doy. ¡Ánimo! Fíjate que hay un verdadero problema, güey, con el ego de muchas personas. Yo, la neta, güey, si, por ejemplo, ahorita que estás diciendo que este güey es futbolista, si yo ya lo había visto, yo le digo, ah, güey, sí. Sí he topado contigo. Lo que es. Pero, la neta, todo. Güey, dime quién chingado no se la pasa en el teléfono, güey. Ya no ve televisión, güey. Nadie inventó tu teléfono. Nadie, nadie. Ya todos están en el teléfono. Ya todos quieren ser influencers porque es por lo que ganan, güey. Ajá. Y la neta, como yo era futbolista, güey, yo decía, verga, güey, lo que fui de futbolista de 14 años de profesional, en dos años, güey, lo hice, el dinero que pude haber hecho de futbolista en 20 años, güey, como profesional. En dos años de influencer, güey. Gracias a Dios y a la gente, güey. Todos nos debemos a la gente. Sí, sí, a güey. Tú debes a la gente porque ellos nos hacen conocer y yo también. Entonces, gracias a Dios, güey, cambió mi destino, güey. Qué chulada va, güey, que en poco tiempo estés haciendo cosas que jamás pensaste dentro de mucho tiempo, güey. Sí, muchos se reían, güey. Muchos se reían. Muchos te toman a loco de que, ¿para qué, güey? Consiste un trabajo. Eso no te va a dejar. ver los videos, vas a cualquier lugar, güey. Ah, ¿qué eres? Creador de contenido. Se ríen, güey. ¿Qué es esa madre? Es como si fueras un conductor, güey, pero de tu programa. Sí, güey. El ser creador de contenido. Pero, ¿qué es la diferencia, güey? Que tú eres tu propio jefe, güey. Entonces, es la ventaja. Y aparte, güey, pues súmale que uno decida qué hacer. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que el contenido variante está chilo, pero a todo el contenido hay que inyectarle tu toque, pues. Claro. Y con eso es con lo que se queda. La gente, mira, este güey está en chilo sus videos porque hace esto. Algo que otra gente no lo hace o no se anima a hacerlo, güey. Tú pegas, güey, por dos cosas, güey. Por tu esencia y porque haces algo diferente a lo demás. Entonces, yo hago contenido de todo tipo, güey. Yo hacía paranormal, yo ayudo a la gente. Hacía el tema de millonario, güey. Hacía el tema de, pues, concursos, de bromas. Todo me ha pegado, gracias a Dios, güey. Porque uno trae la chispa, güey. Porque uno, si tú quieres copiar un video, güey, nomás cambia ciertas cosas, güey. Que no sea igual. Porque si haces lo mismo, güey, no te va a pegar. O puede ser que te pegue uno que otro video. Pero si buscas algo diferente, va a tener una estabilidad, güey. En tu página y en tu canal y con los seguidores, güey. Tienes que tener contacto con ellos, güey. Que les gusta, güey. ¿Tú has trabajado con qué plataformas? Todas. Todas las plataformas. O sea, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, güey. Ahorita estamos fuerte lo que es en TikTok, lo que es en Facebook, güey. El YouTube lo dejé abandonado. Casi 412 mil seguidores. Y tengo un año que no subo nada, güey. Terminé con lo paranormal ahí. ¿Pero por qué ya no subiste? Porque mi público es paranormal, güey. Si subo otra cosa, no me pega. Pega 20 mil vistas. Ah, es cierto. Si le cambia, es un cambio radical a la gente, güey. No le gusta. Entonces, como Facebook me trataba de otro tipo de contenido, ahí siempre tuve una estabilidad. Y el YouTube, créeme que quiero recuperarlo, güey. Pero ya el tema paranormal no, güey. ¿Por qué el tema paranormal? ¿Tú crees en los fantasmas, en los espíritus de eso? Sí, 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 claro. Yo agarré muchas energías en eso, güey. Cuando de mi tiempo, te estoy hablando un año y medio, güey. Entonces, cuando me hicieron un exorcismo así despierto, güey, me quitaron la entidad que tenía pegada, güey. Yo esa entidad, güey, ¿cómo sabía que la tenía, güey? La tenía porque yo iba en el carro manejando y sentía una vibra en el retrovisor, güey. Entonces, cuando dije, si existes, vamos a decir cierto. Quiero comprarme un BMW. Y tú, yo a cambio... ¿Quieres qué? Un BMW. Y toda mi energía, a cambio. Puedes creer que al mes, güey, me lo cumplía. Y le pedía una Mercedes. Y que tanto dinero quiere un mes a decir cierto. Bestia, güey. A la bestia, güey. Yo te lo puedo comprar. Yo te lo puedo comprobar, güey. Todos los podcasts que he visto, güey. Te puedo decir que yo me subí al Monte Everest, güey. Y no es cierto. Yo te puedo comprobar con pruebas. No he visto un podcast que digas, aquí está Jorni. Velo, güey. No es mentira. Entonces, yo quisiera siempre mostrar pruebas de todo lo que digo. Entonces, fue esa razón, güey. Pero sentir una vibra. Porque, por ejemplo, cualquier persona puede sentir una vibra. Pero ya lo que tú estás diciendo, güey, es algo más... Güey, yo en eso, güey, yo soñé el de abajo. No sé de mencionar, güey. Porque tú lo llamas. Sí, mano. Entonces, si tú lo llamas, ahí va a estar. Yo soñé el de abajo y yo lo vi, pues, en persona, güey. Es una sombra negra, güey. Alta, güey. Que te intimida, que te quedas paralizado. Y gente va a decir, ah, tú pruebas drogas. No, yo estoy limpio, güey. Yo fui futbolista y no pruebo nada de drogas, güey. Entonces, esa madre, güey, salto en negro, güey. Y trae una energía que ni siquiera puedes hablar, güey. Cuando lo vi, quería gritarle a mi jefa, güey. Jamás, así creo. Y no podía, güey. Como si tuvieran los hijos cerrados. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Me retiro para normal, güey. De ahí, güey. ¿Por eso le agarraste miedo? Sí, güey. Y dijiste, no mames. Sí, güey. Pues, me imagino que pasearse entre las tumbas y toda esa madre se te va pegando cosas. Todo. O sea, tú, güey, donde vayas, puedes agarrar una entidad, güey. En la calle. Porque en la calle, güey, también pasan accidentes. Hay que subir alma, güey. Son almas en pena, güey. Pero más donde los panteones, güey. Donde ellos ven y no asimilan que realmente están muertos, güey. Ellos te están mirando. Dicen, verga, no me ven. Yo tengo sedón de morrillo, güey. De morrillo yo veo. Yo sé que traes un... Yo sé cuando traes una entidad. Cuando entró a una casa. Todo eso es un don, güey. Un don que yo no quise. Que realmente, güey, mi madre me quería quitar, güey. ¿Cómo que te quería quitar? Me quería llevar con el padre Jeringa, güey. Me quería llevar con el padre Jeringa. Oh, ¿qué sabes qué? Te voy con el padre Jeringa. Te voy a dar un insorcismo o algo. Tenía miedo, güey, lo que pasara. Ya es que para mí me voy a ver unas películas que dice... Ay, mono. Pero no, güey. El insorcismo que me quitó la señora me lo hizo así, despierto, güey. Pero la señora se sintió mal, vomitó. Se fue al hospital. A la verga, güey. Agua fresca, mi papá. Fíjate que yo no sabía que hacías contenido paranormal. Sí, güey. Ahorita estabas comentando algo, güey, de una persona que te hicieron una llamada. Porque descubriste algo. ¿Sí has hablado al respecto de eso? Que me hicieron una llamada. Sí. Que encontré algo. Ajá. Te refieres a un maletín que, hombre, encontré en un carro antiguo, güey, un maletín con facturas más de 10 millones, 30 millones de pesos de propiedades. Entonces, eso fue una casa de un narco, güey. Yo subí el video. Ese video no está bajado, güey. Me llamaron de la cárcel. Me dijeron que borrar el video. Te estoy llamando tal fulano. Y está cayendo mucho gobierno en esa casa, investigando esos papeles. A la verga. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? No voy a borrar el video. ¿Por qué? Porque yo tengo permiso. Tengo permiso tal fulano. Y hablaron a esa persona. Le dijeron que sí era cierto. Le dijeron que nomás porque había un escándalo de que había mucho guardia nacional ahí, güey. Pero había facturas de 30, 15 millones, güey, en un carro antiguo, güey. ¿Pero facturas de qué, Abraham? Facturas de propiedades, güey. Eran como terrenos, casas. Yo no me podía creerlo, güey. Lo encontré atrás del carro, güey. O sea, el carro antiguo lo abrí. Y hice así, güey, sin querer. El carro. Y pues está un maletín, güey. Antiguo, viejo. Yo no sé qué me estaba deparando el destino ahí, güey. Se encontró un arma, dinero. Pero encontré puras facturas. Y lo dejé ahí. Cuando viene el video, pues la guardia nacional estaba rondando por ahí, güey. ¿Sabes? Cuando mi papá se dedica a la construcción, güey. Y hace, no, pues yo tenía unos, no sé, unos 14, 15 años. Trabajaban en una casa, güey, en las quintas. En las quintas. Entre campiña y las quintas, güey, en esa área. Y, pues, estaba un mango sembrado en la parte de atrás. Y ese mango se iba a tumbar, ¿no? Entonces, la tarea era avanzarle en la parte de enfrente y después pasarse en la parte de atrás. Acababa en la parte de enfrente, güey. Yo trabajé como unos dos, tres días nomás porque eran fines de semana. Y ya no fui porque ya iban a acabar. Entonces, en la parte de atrás era nomás tumbar el mango, acondicionar para echar el piso, güey. Entonces, tumbaron el mango y abajo del mango, güey, había una caja. Una caja así. Negra. Y estos, pues, dije, a ver, ¿y esta madre? Por curiosidad, pues, la abrieron. Sí, sí. Y encontraron como cinco pacas, güey, de billetes de dólares. Así. Acomodaditas. Y una pistola. Y una pistola. Y todo eso estaba emplayado, güey. Sí, sí. Estaba emplayado. Y el de la pistola, las balas, güey, estaban ya poquito húmedas. Ya como que ya les iba a entrar el, ¿cómo se llama? El zarro. Sí. Entonces, lo que hicieron en esto, pues, dijeron, eran como tres trabajadores. Era mi papá, mi hermano y un chalán. Y dijeron, eh, güey, pues, ¿qué hacemos? ¿No lo repartimos? ¿O qué? Pues, dijeron, eh, güey, pues, ya ha de tener un chingo de años aquí, la verga. Pues, resulta ser que les dio miedo, güey. Les dio miedo y dijeron, no, vamos a decirle al arqui. Porque a lo mejor sí saben, pues, no vaya a ser, que al rato no gastemos el dinero, valgamos ver. Eso pensé lo mismo yo, güey. Entonces, pues, se lo entregaron al arqui, ¿no? Porque según en el plano, le habían dicho ellos que iban a encontrar eso. Que por favor, que cuando lo sacaran, se lo regresaron. Imagínate el compromiso que se habían echado. Yo en ese maletín pensé que iba a encontrar unos cinco millones, güey. Dije, ¿y si lo encuentro? ¿Qué hago? Acá para ahí las cámaras de afuera me detectan. ¿Y saben quién se lo dio? Aquí es un rancho en Culiacán, todo se sabe. Sí, güey, todo. Todo, güey. Todo se sabe, güey. Por eso yo el tema paranormal, güey, lo dejé, güey. Yo era como un tipo Alberto del Arco, güey. Así. Suspenso. Me metí a casas de narco. Hospitales abandonados, güey. Todo eso, güey. Pero ya lo dejé. Tengo un año y medio, güey, que salí de ese pedo. ¿Qué fue lo más fuerte que te pasó en eso? ¿Eso, lo que estás diciendo? Lo más fuerte, hablando personalmente, güey, pues, sí, eso de que me amenazaron. De que borra el video, si no te va la chingada y todo eso. Pero ya hablando de lo del tipo de demonio y eso, pues, el exorcismo, güey. Que te había pegado el viejo ese. Era un viejo. Con sombrero y todo eso. Yo sabía que lo tenía. Porque la señora no me conoce, güey. ¿Hay cuantos tú no me conoces? Me dice, güey, ¿qué pedo con el vato del sombrero que está ahí atrás? ¡Hala, güey! Ya sabía que era él, güey. Yo se lo había contado a mi mamá. No sé, para que vea que no estoy equivocado. ¿Tus papás viven? Mi papá no, güey. Mi papá no. Falleció cuando tenía dos años, güey. Y muchos me preguntan, güey. En un podcast es la primera vez que me preguntan. Y yo no hablo mucho de temas personales, güey. Pero esto lo voy a decir porque es el último podcast. Y por el tema ese, güey. Por ejemplo, un video que con Juan, güey. Es uno que ayuda ahí en la casita de la Palmito, güey. Yo acá en el Caballito. Un vato conoce a mi papá, güey. Y dice, no, tu papá, mi respeto. Era de Abuelengo. O sea, la gente quiere saber si realmente tengo dinero, güey. Que si soy millonario, billonario. Por el contenido que hago, güey. Entonces, yo, güey, nací millonario y crecí sin nada, güey. ¿Por qué? Porque mis abuelos en la época de los 90, güey, eran los más millonarios de Culiacán. Era, pues, los dueños de los de San Luis. Tenían casas exóticas por todo Culiacán, güey. Tenían más cien hectáreas de tierra. Que estamos hablando más de cien millones de pesos, güey, en ese entonces. Que ahorita son, ¿qué, güey? ¿200 millones? ¿250 más, güey? Entonces, cuando falleció mi papá, güey. Fue cirrosis. Tenía dos años yo, güey. Ni todo el dinero del mundo te salva de la muerte. Sí, man. Entonces, murió de cirrosis, güey. Pues, puedes creer que, siendo mi familia de mucho dinero, nunca me buscaban para darme un pañal. Ni para decir que cómo está Leobardo. La vida siguió. Mi mamá, güey. Mi mamá nos tocó adelante, güey. Mi mamá siempre nos ha inculcado a que el deporte, que no andemos con drogas, a trabajar, sin necesidad de andar haciendo cosas malas. Yo crecí así, güey. Mi canal también. Mi hermana también, güey. Entonces, pues, te digo, nací millonario, pero crecí sin nada, güey. Y está culero que ni uno, ni mi padrino, güey, que es el Beltrón, es el político. Y lo ves, pues, un saludo. Yo no tengo rencor de nada, pá. Y un tío, güey, se tragó más de 100 millones de pesos, güey. ¿Cómo que se tragó? Se tragó la cien hectárea de tierra. 100 millones de pesos se gastó en 10 años. ¡Hala! Y se quedó sin nada. Yo no le soy mal a nadie, pá. Pero la vida ha vuelto. Sí. 100 millones de pesos se gastó. O si no, es que más o menos, un poquito menos. Y ya cuando salió una tierra, me tocó esa herencia. Me tocó un millón y feria. Y puedes creer que a mi casa llegó papá y mi dinero. ¿Después de haberse gastado todo? ¿Y qué hiciste? ¿Le diste? Yo no soy igual que las personas, pá. Yo no guardo rencor. Yo no guardo odio. Yo soy como soy. Yo vivo a la raza, güey. Pero a mí no quedó, pues. Que tenga su conciencia que el niño que creció sin darle un pañal, una leche o dinero para que sobresalga yo. No, pues se dio como que a la vez. Sí, güey. Pero fíjate una cosa, mi Lalo. El alcoholismo, güey. Todas las sustancias le generan eso a la gente, güey. Le generan el valemadre, pues, el que yo hago lo que yo quiera y no hay pedo. Y al momento de estar consciente, güey. Nos dieron un ejemplo, güachete. Una persona que se empieza su adicción a los 12 años y los termina a los 30. ¿Los qué? 18 años que duró en la adicción. No aprendió nada, güey. No aprendió nada. No sabe nada de la vida ni de qué rollo. Nada, güey. Él va a empezar a vivir nuevamente a partir de los 30 años para adelante. Imagínate no saber conquistar una morra, güey. No saber qué es el noviazgo. No saber... Nada. Y eso le ha de haber pasado a tu tío. Sí, güey. Porque me dijeron que lo venden en cantinas ahí deprimido. O sea, es lo que cuenta la gente, pa. Entonces, si yo tengo la foto, te la muestro. De que a ti, pues, no la cámara. Pero sí dijeron que están contando eso. Y pues, la vida vuelta, güey. Yo digo, de ese entonces, a los 11 años, mi carnal y yo, pues, chambeamos en un oxo, güey. Y decíamos, güey, por más que nos falte algo, pues, no nos falta nada. Nos falta algo, güey. Pues, hay que hacer adelante, güey. Y es entonces que trabajó en un oxo ya en Barrancos, güey. Una tía nos metió, una tía. Ah, me estás echambiada para que de ahí agarren una feria. Y nos metimos. Yo era el limpiapiso y metía las cosas en el refri. Y mi carnal, pues, paqueteaba. Siempre hacíamos la de que, eh, güey, yo en Berguiza le pongo el hielo y tú le das cerveza a la gente y le daban más chingidero, güey. Le dan 20, 50, 100 bolas. Y llenamos una canastita. No se acuerda del güey. Una canastita a ti, así. Dicen, güey, imagínate que le llenemos de puro peso, 5 a 10 bolas. Y, pues, si ganamos, güey, 200 bolas a 400, los sábados 500, 600, los sábados. Estoy hablando, pues, ya hace 15 años. ¿Cuántos años tienes tú? 29, güey. Cumplí 29 el año pasado. Y es entonces, yo, se burlan de mí, güey, porque trabajaba en un oxo. O sea, la secundaria. Eh, que el morro, que la... Yo nunca le he hecho de verga, güey. Nunca le he hecho de dinero ni nada. Se burlan porque trabajaba en un oxo. Y una tía, güey, yo una vez en el cumpleaños de un tío, vi una Mercedes, güey. Y decía, un día, güey, tengo esa camioneta. Tenía 12 años, güey. Un niño que ambiciona algo, güey. Se rió. Ja, 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 ja. Ay, a ver. Hijo, qué bueno que pienses así, pero para eso tienes que trabajar muchísimos años. Y si es que puedes. Así, güey. De forma burlesca. Tú sabes, cuando te llevas, pues sabes que nunca me he llevado con ella. Lo logré. Lo logré tener esa camioneta que soñaba, güey. La vendí el año pasado. ¿Qué camioneta era? Pues una Mercedes, que es la S300, güey. Pero en ese momento era una camioneta Mercedes como tipo de ese tipo, güey. Cerral, todo eso. Una ambicionada machinesa de ese tiempo, güey. Que la Mercedes... Son bien caras esas camionetas. ¿Cuánto te salió esa? Esa me costó ya alrededor, todo con todo y seguro, un millón de pesos, güey. Y ya pues ahorita, pues ya tengo el jeep. La gente sabe en qué andas, ¿eh? Sí, sí. Rápido te localizas. Eh, Lalo. Entonces, yo ambicioné, güey. Me tardé, sí, 15 años, pero lo logré. Entonces, ni por más que un ser querido que es tu familia. Yo digo a veces familia, güey, no generalizando a mi madre y a mi hermano, sino a mis tíos, mis primos, sobrinos. Sí, 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 claro. Que, güey, le tengo más sentimiento a mi perrita, que tengo 15 años con ella, que está en el veterinario muriéndose, güey. La verdad, güey. Le tengo más sentimiento a ella, güey, que a primos tíos y eso. Porque no valen verga, güey. ¿Te han jugado, chueco? Pues, aparte de lo que ya te hicieron, no, pero algo más personal, güey. En general. Ajá. Juego, chueco. No sé que te pidieron, prestó una feria y por buena gente le prestaste. Hombre, para eso sobran. La lista sobra, pa. Le ayuda a mucha gente, güey. Hasta familiares. Más gente, güey, que lo meto a hacer videos, güey. Y te pagan mal. Y es como, yo digo, Jorni, tú eres DJ, ¿no? Ajá. Dame chamba, güey. Me la das. Y ahora quiero ganar lo que tú ganas. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Me pasó, güey. Me pasó. Así como lo estás diciendo, me pasó, güey. ¿Qué ibas a decir tú? ¿Estás pendejo, güey? Bien pendejo. ¿Por qué? Cómprate tu equipo, cómprate lo tuyo. Porque a ti te costó mucho desvelada, güey. Mucho trabajo. Inteligencia para ideas, güey. Mover todo lo que tú quieras. Y quieren ganar lo que uno gana, güey. Y en poco tiempo. Están pendejos, güey. Yo yo de mucha raza a crear contenido. Muchos se echan mierda a los jalantes. ¿Por qué? Porque no se defiende uno, güey. Porque no le da publicidad. Y porque no soy una persona problemática, güey. Pero realmente, ¿por qué no se acuerdan que los mandaban a la verga? Acuérdense que él le dio la oportunidad. ¿Eh? No cualquier, güey. ¿Qué dices? Eh, güey. Quiero crear contenido. ¿Qué hacen otras empresas? Te calan un mes. Si es que dos. Y no te pagan. Para ver si quedas ahí. Yo al momento le decía, ¿en cuánto empieza a grabar? Ya vas a ganar al mes. Cuando cae el 21 al 27, el Power Face. Y no, pa. Ven cuánto gana uno y... Es que el problema es cuando le dices cuánto ganas, güey. Sí, güey. Yo nunca he revelado cuánto gano, güey. Y ahorita no. No, pues vi un poste de día a Marcelo, güey. Y dice, no, que yo gano dos millones y la verga. Y que le cae el SAT. Yo la verdad tengo un contador y tengo el SAT, pues. No me gusta revelar tanto, güey, el cuánto gano, pero yo te lo puedo mostrar a ti, güey. O sea, no en cámara. Bueno, no sé si usted se acuerda, pero... ¿Qué recomienda que me lo muestre? Se lo voy a mostrar, pero en cámara no. No, no, acá, acá la sorda. Sí, mono. Esto lo he ganado en tres meses. Dólares. ¿En tres meses? En una plataforma. En una plataforma, en una página. Tres meses. No te estoy contando ni YouTube, ni nada. O sea, varía. Pero normalmente, si te digo cuánto cae esa cantidad, pues de doce meses, güey, si cae mínimo la mitad. ¿Cómo no? Por algo, ¿no? ¿Compraste tu camionetita, el gladiador que traes ahorita? Sí, otros proyectos que uno no revela, pues. Que comprar terrenos, casas y todo. ¿No mandas perico, güey? No. Si hablamos perico del animal, pues. Hice un video así, güey. Te digo, la gente le gusta el morbo. Que dice, iba en la camioneta a Mercedes y que me paran los plebes como si fueran policías. ¿Y qué te dije, compa? No, pues vendo perico cristal. ¿Y qué dije otra vez? Y pastillas. Y salí con una mamada. Pastillas para adelgazar, cristal para verte, para maquillarte. Y el perico, un perico de animal, güey. Y ese se vio reventado, güey. Ey, no. Es que la raza, güey. La gente piensa, la gente piensa que yo soy malandro, güey. ¿Qué? ¿Por qué anda vestido? ¿Porque tiene camioneta? ¿Porque gasta en los antros 30 mil pesos? No, güey. Uno se da el lujo de gastar lo que quiera. Lo que puede. Porque una vez, me acuerdo con Guadalajara, gasté 100 mil pesos en unos, ¿qué? Cinco minutos. Cinco minutos. 100 mil pesos. ¿Qué gastaste? Compré dos iPhone 13 Pro Max y 40 mil pesos en ropa. A rápido, así, en butiza. O sea, llegué una de marca y pum. Camisa, tenis, y pum. 100 mil pesos en cinco minutos. Porque dije, un día no tenía ni 100 pesos para una promo de cerveza y un día estaba gastando 100 mil pesos. Qué perro, güey. Qué perro. Fíjate que, no te voy a decir que yo lo gano, ¿no? Pero. Gana más. Eso no se dice. Yo sí, güey. Trato de no decir cuánto gano, güey. Una vez sí dije, güey, en el podcast del Watsi me preguntó cuál ha sido el cheque más grande que hemos agarrado con el Watsi. Claro. Entonces, este güey me pregunta eso y dije yo, arre, pues, fueron, ¿qué? Como 400 bolas, güey, en un mes que nos cayó porque hicimos algo ahí en las plataformas, güey, que se generó eso, güey. Se generó eso y dije yo, verga. O sea, sí se puede vivir de esto, pero la neta sí está bien matado, güey. Sí, claro. Todos piensan que es fácil, güey. Si es fácil, hazlo, cabrón. Hazlo. Hazte la página. Manejala. Quita infracciones. Desvélate. Saca ideas. No es fácil nada. Lo más cabrón, güey, que me ha tocado a mí en lo personal porque estamos trabajando en un proyecto que se llama Bolas para Dentro en Facebook, güey. Sí, muy bien. Y hacemos sketches y ese rollo. Y lo más difícil siento yo, güey, es estar al pendiente, güey, de la página. Eso es lo más difícil. Subir, no hay tanto pedo. Estar al pendiente de la página, güey. Contestando comentarios, compartiendo, subiendo video. Por ejemplo, si te llega una infracción, estar apelando. Esto es borra videos que ya no se pudieron solucionar. Eso es el pedo, güey, que te consume. Eso es lo que más trae sueño a uno, que más se bloquea en la mente a veces cuando quieres sacar un video, una idea. Entonces, yo sí tengo tres años solo, güey. O sea, tengo una página que trabajo ahí con la empresa Beto Sierra, güey. Y los plays ahí estoy trabajando porque ven que hay potencial. Hay que ser sinceros, güey. Hay que reconocer tu trabajo. Sí, sí. Como dices tú, no estuviera de oquis. Pero aparte de ser contenido, yo me dedico a otras cosas, pues. Así como que, ah, quiero comprar un terreno y lo voy a tener ahí para venderlo después caro. No es que voy a hacer una casa para venderlo más caro. Sí, sí, sí. Pero son cosas que uno no habla, güey. Porque se le sala, güey. Sí, mon. Si yo te cuento mis planes aquí, a veces se salan. Mejor cuéntalo cuando ya esté hecho. Ya esté hecho. Y que te vean, güey. Real, sí, güey. Tú, por ejemplo, güey, yo te digo, te veo un Lamborghini. Eres un alucín. ¿Crees que eres un alucín por tener un Lamborghini? No. ¿Qué es alucín para ti? Alucín para mí, güey, y se respeta cada punto, ¿no? Pero es una persona que cree que va a solucionarte un problema rápido, güey. Y hablando del narcotráfico, güey. Que si lo para lo poli, no, espérate, ahorita me lo veré. Sí, sí, sí. Si no le hablo a mi tío, a ver, solucione solo a la verga. Sí, alucina. Porque sí se puede, güey. Sí, sí. Alucina cosas que realmente no tiene. No tiene ni el pago ni el paro. Y, pues, no tiene, como dice, no tiene nada malo comprar ropa clona, eso, güey. Pero ¿por qué alucinas que si lo tienes te paras el cuello? Sí, mon. Es como yo compro. Yo a mí me gusta el oro, güey. Yo siempre decía, eh, quiero un esclavo y una oro. Esta, por ejemplo, güey, esta me gustó como unos 80 bolas. 80 bolas contó y dije. Y esta esclava como unos 30 y algo. Y digo, verga, qué chido, güey. Con placer en lo que más me gusta y comprarme ropa a gusto. Yo siempre he dicho eso, güey, que yo no me voy a comprar algo que quiera aparentar que es original. No, eso es porque a mí me gusta, no que gusta aparentar. A mí me gusta. No, no, o sea, yo como persona tratar de evadir de ser alucín, pues. Ajá. De que, por ejemplo, eso que acabas de decir. A mí me dicen buchón así, güey. A mí me dicen buchón que soy así. Pues yo, yo según me he visto normal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te dicen buchón? Pues porque me he visto así, güey. Le pueden decir hasta buchón a una persona que está parada en el camión. O sea, si te ven así tú, güey, y estuvieras agarrando el camión, era el alucín, el alucín. Sí. ¿Qué pedo, güey? Buchón, como el Ezequiel que se viste a ese personaje. Qué mon. Que la camisa así, como que viene rara, con sus cadenotas y que la chingada. Así lo veo con buchón. Pero yo así me dicen que soy buchón y que soy un alucín porque tengo una mojave. Qué loco, güey. ¿Por qué? ¿Por qué alucinar algo? Alucín fuera que esa mojave no fuera tuya y es tuya. Exacto. Simplemente decir que es mía y que no es mía. Eso es alucín. Alucinar algo que no tienes y que estás presumiendo que es tuyo. Sí, güey. Entonces, sí, güey. Y arrasa que tira mierda al halo. Pero suma gente buena, ¿no? De que, ah, es narco. ¿Qué es un alucín? ¿De qué es mi mamón? Yo no soy mamón. Soy culero con las personas que se portan culeras. Porque yo, la verdad, siempre doy la mano. Pero no se puede ayudar a todas las personas, güey. Uno nos dio para ayudar a todos. Me llevan chingos de personas con enfermedades, pá. Yo el año pasado yo gasté más de un millón de pesos, güey, en ayuda. Y sin publicarlo, güey, sin eso de público. La gente piensa porque ayudo al Alberto, al bollo, al limpiavirus, que está conmigo. El Juan, que ahí está en la calle, güey. Piensan porque grabo ellos, no ayudo a más personas. Que no los grabe porque no voy a grabar a una persona con niño con cáncer o una de cierre de ruedas. ¿Por qué? Porque para mí se ve mal grabarlos para cada quien. Pero en mi persona no, pues. Yo más de un millón de pesos gasté en ayuda y no se puede ayudar a todo el mundo. Entonces, porque yo me debo a ellos, porque yo viví a la gente desde que era paranormal. Con 200 mil pesitos. Dije, cuando tenga la posibilidad de dar más, voy a dar más. Porque la gente me debo. Y porque me siento bien conmigo mismo. Sí, güey. Y con Diosito. Es que, güey, la neta, no cualquier persona le ha agarrado el sabor a eso, güey, de lo que te hace sentir el ayudar a otra persona. Eso está bien perro, güey. Y no hablo de ayudar con millones o con... ¿Me entiendes? Es ayudar, ayudar. Con lo que sea. Con lo que sea. Y yo sé que cuentas, güey. Porque mi banco es mi contador y yo tengo siempre un presupuesto de ayudas, un presupuesto para pagar a los videos y para salidas y todo así. Entonces, el presupuesto se fue a un millón de pesos, güey. De todo el año. El año pasado, 2023. Y no lo hago público, tío. Y es algo bien perro, güey. Que Dios te esté dando la oportunidad para sacar, para ayudar también. Y luego vi un TikTok tuyo, güey. Fue con Antier. Que decías que una persona te estaba grabando en un súper. Algo así. Que te incomodaba. Que me grabara de frente, algo así. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Sí, sí me acuerdo. Bueno, yo me incomodé, güey. La primera vez que pasamos hace días. Que un limpia vidrio, güey. Cuando a veces no traes, no traes, güey. Saca dinero en Navidad. Es que la verga ni se quiera saludó, pa. Me amalillé. Y en frente a los morrillos, los morrillos sí me saludaron y él no. Saca dinero, pues, en Navidad. Bueno, ¿qué traes, pues? ¿Qué tienes? No, pues saca dinero, pa. Ah, cabrón. ¿Por qué? Ah, no eres como los videos generosos regalando y... Ah, cabrón. No, ¿por qué no te regalo dinero? No soy igual que los videos. Dije, primera, ten educación de saludar. Y en segunda, si me nace a mí dártelo, te lo voy a dar. Exacto. Y el morro bien castrado me dice, te estoy grabando. Pues, grábame, pa. ¿Qué te estoy diciendo mal? Tenga educación de saludar a la gente y que le nazca a uno darte. Y cuando trae uno, te va a dar. Exacto. ¿Eh? No es obligación. Y es un morro ya de veintitantos, güey. No es un morrillo. ¿Y sabes qué dice? Oh, pues, ¿a qué dinero le dije a encarnar? Eh, güey, presta dinero. Le di a cada uno de los tres changos. Y al morro no. Es que la neta se llama Lillan, güey. Por ejemplo, nos acaba de pasar algo a Hermes en el mercado, güey. Fuimos, nosotros estábamos visitando el mercado de Garmendia. Sí. Y grabamos contenido ahí y hacemos cotorreo con la gente. Y llegamos a un puesto, güey, una señora que estaba comprando verduras. Y en ese puesto nos dieron chance de grabar un sketch. Ajá. Ah, y entonces, cuando se acerca la señora a comprar y eso, ya habíamos grabado el sketch, ¿verdad, Hermes? Sí, güey. Pues, entonces, no sé si era el dueño del local o era trabajador, güey. Pero nos comprometió con la señora, güey. No, que este se lo va a comprar y que dos kilos de prensa y que esto, que... No, él te lo va a pagar. A mí me amalilló, güey, porque eso que acabo de decir es cierto. Cuando uno le nace, güey, sean mil, quinientos, dos mil, tres mil, te lo va a dar, güey, porque le nace. Pero el que una persona te comprometa de... Porque lo vas a hacer a huevo porque este güey te está diciendo y porque eres una imagen pública y la señora se va a quedar con eso y la verga. Está bien mal. Incluso, güey, la señora dijo, no, oiga, es mucho ya, el muchacho no, 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 no. No, ya, ya. O sea, no, no, ahorita. Y al final me dice, oye, mi jorna, ahorita ocupo unos quinientos bolas, dice. Ahí ya se me echa la mano, me dijo. Me quedé. Es, güey, en efectivo traía como cuatrocientos pesos nomás, güey. Pues fueron bien poquita fruta o verdura, güey, y fueron como casi trescientos bolas. Me dejó con cien pesos, güey. Todavía tenía que pagar el estacionamiento y eso. A veces uno, como tú dices, ya nomás gana con tarjeta, güey. Sí. Ya no saca efectivo, güey. Sí, claro. Nomás trae efectivo nomás para lo que se llega a ofrecer, que es gasolina, que es unas chucherías o algo, güey. Yo creo que hago más tarjeta ahorita, güey. Sí, yo también en tarjetita. Porque te andan parando los polis cada rato y quieren. Nomás tengo una paquita fresca, mi papá. Sí, como hace. Aunque tenga los papeles bien, placas, todo. Y como hace poco, güey, o sea, veníamos del bass. ¿Y qué vas al bass? A disfrutar y te echas una chelita. Ahí. Ah, entonces venías con una chelita. Veníamos todos los tres y cantando, íbamos para arrancos y nos para la poli, güey. No, qué plebe. Pues no traen placa. Tengo permiso, pa. Tengo la licencia, ahí está. Revisión de rutina. Revisión de rutina no existe, pa. Si tú vienes con una sospecha del carro que se lo robaron, que tal fulano y esto, pues está bien, ¿no? Pero enséñame dónde. Cuando lo empiezas a grabar, güey, es cuando ya cambian. Entonces le digo, me voy a bajar porque dos cosas. No tengo a nada porque no tengo a nada y segunda, porque tengo educación. Si tú hablas bien, yo te hablo bien. Puedes creer que nos bajamos, güey, y el poli dice, la tiba pregunta estúpida, para mí es una pregunta estúpida. ¿Traen drogas, armas? Si tuvieran el igual decir que sí, güey. Pues no las tengo, pues. No, pa, todo bien. Somos natural, no probamos nada. Pues traen mota en el carro y la atriz ahí tirada en los pies del copiloto y atrás. Ah, cabrón. Vamos a ser tan larga, güey. No era ni mota. Eran de los árboles que caen en esas ramitas. Sí, man. Y era con Juan, güey. Cuando dejé los vidrios abiertos, se vino al aire y los players pisaron y dejaron con los tenis ahí. Pero ellos aseguraron que era mota. No, que entonces es una chela abierta. Ay, pues ahí vamos empezando. Si es por chela, pago la multa. Pero no me digas, no quieras justificar de que es mota si no sabes que es mota. Y no quiero que me... Mira, dime quién fuma y ya se van. Ay, ya, güey. Le dije, güey, a ver oficial. Porque al oficial nos gusta que digan güey. Pero a mí me decían güey. Entonces, ¿cómo está el pedo? Y ya le decía al oficial, dime quién fumó y se van. Y luego la atención. ¿Qué me cuesta decir a mí? Yo fui y para irme a la verga. Pero no, no voy a echar mi imagen, mi persona, por algo que no estoy haciendo. Le dije, no soy. Hasta que dijeron, no, ¿sabes qué? Ya váyanse. ¿Cómo que? ¿Quieren que diga que sí, güey? Es que te queden comprometido y saca una feira. Y por eso ya no traigo dinero, güey. A lo mejor tarjeta, güey. Porque todos quieren, todos quieren. Quieren la atención y a la atención no la dan a uno. Cuando ocupa la atención, no la dan. Es cierto, güey. ¿Qué dice Milalo? ¿Cómo anda? Saca para los chicos. Prefiero que me digan así. De una. Ah, ¿cómo va? A que me inventen algo. Eh, güey, y te voy a decir una cosa. Pues a mí me tocó vivir ahí en la Nakayama, güey. Esa área, güey, las torres, la Benjamín Gil, que son las principales y entre la, ¿cómo se llama? Ahí donde está la señora Hermes. ¿Cómo se llama? La de la cocina. Fernando Cuen. Fernando Cuen. Está fundido en policía, güey, en motos y estatales, güey. Y todo sobre el peso, güey. Está fundido, güey, fundido. Yo traigo mi Audi sin placa, sin permiso y nada, güey. Sí, sí. Así me la navegaba allá también. Sí. Y traía un permiso falso, de hecho. Y nunca se dieron cuenta lo verga que era falso. Bueno, me pararon, güey, como unas 50 veces, güey. Y siempre les tiraba para las cocas. Y una vez, güey, que me pararon, no traía efectivo, güey. Y les pedí la atención. Oye, le dije, la neta, pues hazme el paro, güey. A mí, yo siempre me reporto con ustedes y eso. Pues ahora no traigo guacha, güey. Hasta le hice la maletina así. No, es que ¿por qué no te pares? Es que se puso, ah, pues, ¿sabes qué? Háblale al tránsito, que se lleve mi carro, no pasa nada. Y dije, ahorita sí, lo voy a hacer gastar tiempo, güey. Y voy a hablar y para que se tumben el rollo, la verdad. Ponte una GoPro en el carro, listo. Ah, que estaría bien, güey. Eso ya hice yo. ¿Y? Y cuando se quedan bloqueados. Ah, ¿todo bien, oiga? Va para el tránsito, que le va bien. Y te tratan así. Entonces, no lo hacen uno para exhibir, güey. Sí, güey. Pero ya me enfadé, güey. Y sí he subido videos con los policías de que, hey, así se portan. Ahí está en el Instagram, velo, güey. Pero le está por la cara. Le pongo borroso. Entonces, pues no traigo efectivo, pá. Oye, y Culiacán sí está fundidísimo en eso, güey. De más, de más. Vamos a pedirle el favor ahí a los policías, porque muchos polis nos miran. Y son fans también, eh. Simón. Y nos miran, güey, que nos dice, hey, tuvo perro este, capítulo este. Y hay ocasiones, güey, donde como vamos a resaltarlo, no traemos efectivo. No le vamos a dar. Pero si otro día nos topamos y traigo, te doy. No hay pedo. Sin necesidad de que me andes achacando cosas ni nada. Pero que den la atención, que no sean mamones, pues. Exacto, pá. Todos somos gente. Lo estamos sobrando bien. Hacemos videos haciendo un ejemplo para la gente. Lo divertimos. No somos malas personas. ¿Por qué los que realmente deberían hacer justicia no lo hacen, pá? A lo mejor, no estoy hablando en general, pero algunos, pues. Porque yo también tengo primos y amigos policías. Simón. Pero pues también. Hay algunos que hacen bien. ¿Sabes, güey? No sé si esto lo platiqué, pero una vez iba en el Audi igual, sin placas. Iba en camino para Mazatlán por la Libre, güey. Y me pararon los de La Guardia. Era un Charger y era una H&N. Uno de este lado y otro de este lado. Y eran dos hombres, güey, no más. Como que uno traía cada carro. Estaban parados, güey. Me pararon. Dije, yo, ah, valió verga. Pues no traía efectivo. Bueno, sí traía, pero yo me quería abrir sin dar feria porque traía puros de 500, güey. Sí, mon. Dije, 500 bolas y me pesan a la verga. Bueno, los hice allí, güey. Perdí el tiempo y les dije, ay, ya sé, les voy a decir que no traigo efectivo que traigo pura tarjeta. Me pidieron transferencia, viejo. Sí, ya lo piden así, güey. De La Guardia. Pues se me reí, güey. Porque también pasó lo mismo en el Año Nuevo. No, que no trae, no, que transferencia. Alá, güey. Son capaces, yo creo que hasta seguirte un cajero el más próximo para que le des la feria, güey. Pero yo me quedé así porque eran de La Guardia, pues. Sí, sí. Dije, a los de La Guardia no creo que sean culeros. O, no, ah, tráeme transferencia. Tengo transferencia, aquí tengo la tarjeta. Opa, sí, lo hacen ya. Y le digo, no, no lo chive a uno, pero es lo que es a la verga. Eh, güey, y para acabar la chinga del vato no traía datos, güey. Me pidió que le pasara internet para comprobar que le llegó la transferencia, güey, a ver. Y ya me quedé, le platicé a un camarada, güey. Y me dijo, ¿cómo así, güey? Me pasó. No, hombre, güey, qué suerte la tuya, güey, porque esos vatos son mismos culeros que te recogen el carro. No, pues, el vato me dijo transferencia. ¿Cuánto crees que le di, güey? Unos cuatrocientos, trescientos cincuenta pesos. Te lo juro que cuando miró el vato, la cantidad, güey, que le llevó, me peló unos ojos, güey. Como que, pues, puta madre, tan poquita. O me hubieras pelado tú cuando no tenía internet que querías que le pasara, güey. Y, güey, entonces me dije, güey, ya me dije, una, la verga, hombre, güey, dije, es algo de no creerse que la misma, o sea, los mismos federales, güey, porque eran federales, te la apliquen así. Ya lo hacen. Oye, güey, te iba a preguntar ahorita, se me vino a la mente, ¿nunca has salido de broncas, güey, con algún creador de contenido? Broncas, yo no tengo broncas con nadie, pa. Que ellos tengan broncas conmigo de que quieren ganar lo mismo, sí. Yo les apoyo a todos. Yo les he arreglado páginas gratis, porque ahorita no cobran nada de gratis. Todos cobran muy caro. Broncas no, güey. Que ellos quieren decir que yo tengo, o que ellos tienen bronca conmigo. Por ejemplo, me dicen, el de la bronca es él, porque no tiene amigos, se queda sin nadie. No, estás equivocado. El que no tenga amigos no quiere decir que yo soy el culero, que soy el mamón, que estoy mal con él. Es que Dios me está quitando a personas con malas vibras que son negativas, que es diferente, güey. Yo preciado mejor calidad que cantidad. Sí, abueo. Pero si inventan eso, mejor ni güey. Es que hasta de uno lo han inventado. Inventan eso, de que él es el problemático, por eso se levantó a la gente. No, no, no. Que yo no lo haga, yo publico del porqué de las cosas. Es diferente. La raza siempre piensa que uno va a ser así. Acuérdense, 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 cuando yo les di la oportunidad, con ni un creador he sido mal, con ni uno. Pero que quieran ganar, que quieran hacer una culerada, siempre. ¿Sabes? Hombre y mujer. Yo creo que la mayoría de los problemas que se registran con esto, güey, es cuando te ponen en la balanza de decir que tú eres, tú tienes que tener las mismas oportunidades, las mismas obligaciones que ellos. Uno ya está encaminadísimo, güey, y tiene que hacerles entender que no son indispensables, que el día de mañana tú haces una culerada, tú te vas a ir, yo voy a seguir caminando. Ya me acordé una. El host panic. ¿Qué? Fue, tuve ahí pedos con él. Te voy a decir por qué, güey. Host panic, güey, es un creo contenido que la neta yo vi hace tiempo. Pero hace un chingo, güey. Le perdí la pista hasta que hizo lo de Millonario, Caja Misteriosa. Entonces, el vato, güey, ¿qué hace, güey? En TikTok, ve un TikTok mío que yo regalo X cosa y comenta en el video mío. Eso es falso. El morro subió que era mentira lo que había dado y que nomás lo estafó. Y me echó un chingo de gente. ¿En contra? Porque tiene millones, güey. Sí. Me echó un... Tiró la piedra y escondió la mano. ¿Qué pedo? ¿Qué está hablando? ¿Qué pedo? yo fui con el morro que yo le regalé eso. Dije, güey, ¿tú viste mi video? No. ¿Pero por qué? Pues está pendejo. El morro se equivocó, güey. Como que ha estado bien pisteado o marihuana o no sé qué, güey. Que confundió el video mío con otro creador de contenido que es de Sinaloa. O sea, me confundió a mí y me tiró la piedra a mí y me echó un chingo de gente encima que me tiraron de que pinche morro, vales, verga. No, que te la tiras de acá. Y ya hice un video, güey. El video que el Hospani está criticando no era para mí. Era de un video que era de otro creador de contenido de Sinaloa. ¿De aquí, de Culiacán o de otro? De Mochis, creo. De Mochis, güey. Entonces, como ya no tiró, yo sí me enganché, pa. Ah, sí, ya, güey. Y si lo ve, que lo vea. O sea, lo que es la cosa es porque ya no me contestó. Yo le hice, epa, cuando falleció el pirata, ¿qué onda? Usted se escondió. ¿No es amigo entonces? No, que cuando haces retos allá legales allá por Dubái, andas y contas es ilegales que no se pueden hacer, que se pueden besar, no sé qué, me acuerdo. Y yo hablaba con armas, con argumentos. Si quieres tirar a Chile, a Chile le damos a la verga. Pero ese problema tuvo que no escribir contenido, güey. No, supe de ese problema. Sí, ese pedo hubo con Hot Panic, güey. Pero ya hace mucho, ¿ah? Hace poco, güey, es un año, bueno, el año, un año. Me hace falta expulgar más contenido. yo el vato no tengo nada contra él, güey, mi respeto, qué guapo que le va bien. Yo no envío a nadie, pero el vato se norteó, yo creo. Es como ahorita, ahorita platicamos y me pongo a ver el internet y me pongo a tirar piedras. Qué pedo, güey. Como un pendejo que dice que yo veo sus lives y que yo le tiro mierda con un perfil falso. ¿Tú cómo compruebas que soy yo, güey? O sea, qué me, güey? Si soy yo, compruebame la verga aquí. Tu IP y la verga. Pero está pendejo la mente diciendo que soy yo, güey. Un perfil falso de un live. Güey, qué tiempo le da a uno, güey. ¿Qué? Ni tiempo me da, güey, para andar valiendo verga, güey. A mí me da tiempo para hacer billete, para hacer contenido, para salir adelante. Para eso me da tiempo. Pero no me andaba valiendo verga un perfil falso de la verga y en día se lo hago con nadie, güey. Hay mucha gente que se engancha, güey, empiezas a sacar ideas de hacer la verga y siendo sincero, a mí en algún momento me pasó, güey, también de decir no, es fulano a la verga, a mí no me hace pendejo, es fulana. Así, güey. Pero digo yo, eh, güey, si fuera fulano, no tuviera tiempo, güey. Porque uno está, o sea, ya ahora que entiendo el crear contenido, dices tú, ¿qué tiempo le va a dar a uno a la verga, güey? Si apenas le da tiempo y de estar comiendo y con el teléfono a la verga. Estar resolviendo cosas, contestando y la chingada. Ahora verte, ponerte a ver un en vivo de tanto tiempo y estar ahí cagando el parámetro. Lo que tú le dediques a tu trabajo te va a dar. Así como te enseñé yo. Yo le dediqué muchísimo tiempo, desveladas, eh, todo, güey. Mi canal siempre anduvo ahí. Yo hacía, por ejemplo, millonario, regala dinero, adivinas cuántos limones hay en la bolsa. Villos, puedes ir X, güey. Pero la esencia de uno, las ganas. Pegan millones. Y es el, el internado, güey, es el único, güey, que empezó así, conmigo. Ya después entró el Charlie. Entonces, siempre anduvimos, anduvimos por la calle, güey, buscándole. Porque la calle está la, está el dinero. Sí, está, anda la feria. Y la neta. Y yo creo que crees contenido, pues también se hace en casa y saliste a un centro también. O sea, tú le buscas también como, como, como te de, güey. La neta, uno, yo siempre he sido de esas personas, güey, de crear cosas inspiradas en, de alguien, pero tratar de hacerlo original, pues. Y lo de los anexos, güey, salió bien natural, güey, bien natural. Esa idea, güey, pues ya muchos lo saben. Salió de que yo visité un anexo la primera vez en mi vida, güey, yo fue la hace dos años y de ahí surgió, güey, de ir a ayudar a los, del anexo y ir a grabar con los anexos, güey. Ok, chido. Y no más. Entonces, te iba a decir ahorita, güey, mucha gente me pregunta a mí, güey, me han hecho la pregunta esta, güey, y no es para hacértela a ti, pero yo voy a dar mi opinión y no se vale que se agüite. Nadie, güey. ¿Por qué? Porque estoy dando mi opinión. Sí. Me preguntan, oye, güey, este güey, el Hot Spanish, ya ves que regala carros, regala esto, regala el otro. Y una vez el fofo, güey, dijo que eran mentiras, que ya ves que salieron de problemas ellos dos. Ahí me comentó. No supe bien de qué salieron problemas, pero el fofo decidió abrir el hocico. Entonces, yo miré, güey, que me empezaron a preguntar después a mí, oye, güey, ¿tú crees que lo que regale el Hot Spanish sea real? Y la neta, yo tengo esa duda, güey. No creas que me la como toda de decir, verga, güey, regalar un carro, güey, no está pelada. Y por una mamada, güey, porque el pelarte la cabeza no es algo que guau. Charly, ¿qué te ganaste cuando te arrapaste la cabeza? Una moto. Una moto. Le di una moto y la señora escondió la factura, no la escondí yo. No es algo que fue planeado. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le dije al Charly, güey, te voy a hacer una dinámica, rápate con la posibilidad de ganarte una moto. Hay tres cajas, del uno al tres, hay un maletín, y él coge una caja. Y cuando coge la caja te va a decir, ¿quieres la caja o que lo cambies por un maletín? Se quedó con la caja. Y la señora, una fan, escondió la factura. Había mucha gente en el Soriano Barranco, güey. A la vida. Se rapó ahí, Taira, ¿verdad? ¿Enseñale el pelo? ¿Fue hace poquito eso, güey? Se paró a hacer el coche Toy Story, va. Oye, güey, se ganó la moto. Pero, ¿cómo? ¿Pero por qué la señora, güey, escondió la...? Porque van a decir que si la escondo yo, estábamos de acuerdo en la casa que dijimos, todo eso. Eso viene relacionado a lo que dice The House Panish. Sí, le caía allá donde hacen la plaza, pues. ¿De qué, güey? Tú vas a decir esto y va a ser drama o tú te vas a rapar, güey, te vas a 500 bolas acá y te vas a 5,000. Eso se puede hacer, güey. Sí, sí. Pero lo único que puedes saber, güey, son gente que está alrededor que estás hablando de fofo. El fofo a mí me comentó cuando hizo esa polémica, güey. No, que todo chido, pa, y sí, a la verga, como enganchado con aquel güey. Te dijo, no, si es real. Pues se enganchó, güey, el Charlie. Ahí. Y digo, güey, te vas a rapar y voy a decir que te ganaste el carro, el que es tuyo, para que te pertenezca a ti. Eso pasó con el fofo, que era su carro ya, güey. Y le dijo que se rapaba con la posibilidad de ganarse un carro. Y se ganó el carro, güey. Eh, güey, pues ahí te va. Nosotros empezamos a hacer dinámicas en el centro, güey. Pusimos un tablón y pegamos billetes de 20 pesitos, Oh, güey, la gente decía, hijo de su puta madre, me da coraje, güey. ¿Por qué regalas de 20, pinche pobre? Que tú ganas más, que generas más con la vida que haces y que la... En ese tiempo ni un peso generábamos, ¿verdad, Hermes? Ni un peso, pa. Ese dinero salió de nuestras bolsas. Este güey se dedicaba a trabajar en un sushi, güey. Yo en lo que hago, el otro güey en la albañilería y el otro güey en vivos de TikTok, güey. Salió de nuestra bolsa para poder ir y poner... Pusimos como 200 bolas o 300 cada uno, güey. Para que se hicieran muchos billetitos de 20. Ahí la raza empezó que hueva, hueva. Bueno, dijimos nosotros vamos a ir a regalar despensas mejor, güey. Lo mismo, ¿por qué frijoles? ¿Por qué esto, pichí pobre, que regalas cosas buenas y que agarras tu más? Hijo de su puta madre, hubiera visto. Y ahora con los videos que no regalamos nada, generamos a la verga y ahí nos están chingando. Nunca le da la complacencia a la gente, güey. Yo digo, yo me dio ese contenido de ayudar gente. Mi canal ha visto hasta lo que no, güey. Y, por ejemplo, un día se me dieron los huevos de las ganas. Ah, ¿sabes qué? Voy a arreglar 30 mil pesos gente en la calle, voy a echar 500 pesos cada sobre y lo voy a andar regalando y lo hice en vivo en Facebook. Pum, pum, pum. ¿Por qué 500? Y no de a mil. De a otros le tienes que dar más de 2 mil. Así, güey. Vamos a darle la complacencia en la gente. Yo regalé 30 mil pesos porque se me hincharon los huevos. Porque tenía la oportunidad de hacerlo y porque me desperté y dije, ah, güey, le da 30 mil pesos en sobre y 500 cada uno. Y por gente en la calle, güey. Limpia virus, que vagabundos y todo eso. Y, güey. Está cabrón a la raza, güey, que te quiera hacer quedar mal nomás por una mamada. Y, güey, hay gente, por ejemplo, escuchen bien. Ustedes dicen, ¿por qué regalar 20 pesos? Usted es increíble contenido que realmente ni le regala ni verga y a usted le regalan la vista. Y cada quien, cada quien, te digo, pero ustedes están chingue y chingue con uno y otro güey que ve, no sé, por ejemplo, Mr. V. Ajá. ¿Qué te regala él? Él no te va a regalar nada. Bueno, de las personas que están allá cercanas, pero tú estás chingue y chingue con uno que lo conoce aquí en el rancho y a la verga ¿qué es que te va a regalar? Entonces, no mames. O sea, a uno le nace, a uno le da lo que puede, pero están chingue. Quieren más y quieren estar chingando. Oye, eso es lo que hace Mr. Viz es algo increíble, güey. La neta, mi respeto al vato, güey. O sea, es mucha producción que le hace, güey. Eso hace que explote su contenido. ¿Será el creador de contenido más visto en todo el mundo? Claro, para mí sí, güey. Y el más morboso de todo. Yo por eso le dije al Jospani, ¿tú no inventaste la caja misteriosa? Le inventó Mr. Viz porque me puse a investigar en YouTube y yo fui el primero que vi. La caja misteriosa, una grandota, güey. Sí, mon. Y él empezó a hacer caja misteriosa para chiquita y se enganchaba más. No, que yo fui el primero y que la... Se enganchó como dos veces conmigo, pues. Pero eso lo platicaron por mensaje. Por mensaje, pa. Me comentó la página. Primero en TikTok y luego fue al Facebook. O sea, fue a seguirme la pista, pues. Y, pues, güey, me comentaste una página que no estaba monetizada y la monetización es de gratis, cabrón. La monetización es gratis. Una página que tenía de 2.000 seguidores no monetizada. Hice un en vivo, ¿eh? Y el güey se enganchó, me comentó. Millón de vistas. Me la monetizó, güey. Te posicionó, güey. O sea, no mames todavía, cabrón. Pero sí. Por las polémicas que encima han subido en YouTube, ha sido la brujería de Supertrucha, güey. Y la de Carelli Ruiz. ¿Esa ya la has comentado o no? La he comentado una vez nomás. Muy suave. La Carelli Ruiz y el Supertrucha fueron brujerías que encontramos allá en Mazatlán. La Supertrucha la encontré con mi primo Alex. Un saludo. Y la de Carelli Ruiz con mi compa Kevin de Tepic. Saludos también. Esas brujerías, no la... La Supertrucha la encontramos en un panteón donde está sepultado un familiar de su mamá justamente en esa tumba. Como verga yo voy a saber... Que era su familiar. Exacto. Entonces, Supertrucha dice que le estaba yendo mal en ese momento, que el amor también y que había una persona que estaban este... como sospechando que sí le ponían de eso porque se dedica a eso. Y el Supertrucha la neta con todo respeto el cabrón ya no lo oigo mencionar después de la brujería. Como en las redes pues es así que es más chingo. Sí, sí, sí. Que explotó más. Y la que Areli Ruiz mencionó en un en vivo. No, que la brujería que mandó Lalo pues ahorita lo voy a ver porque sí me han estado mandando factura y hasta ahí me quiso dar publicidad según ella. Pero a mí me vale verga pues la publicidad. Yo me la gano por mí mismo. Y entonces fueron esas polémicas que me subieron seguidores en YouTube. Te metes en Google y brujería de Areli Ruiz y sale Lalo Calante y Lalo Calante y Lalo Calante. Pero, güey, está feo la brujería, güey. Está fea. Existe, pa. Existe el bien, existe el mal. Ajá. Pero sí, desde ese entonces a los dos no lo veo que acá se mencione como antes. Sí, que a la Carelli se compre coches de cinco millones y la verga, sí. Pues que sigue generando, eso es normal. Pero que se mencione así como antes, pues. Ah, no. ¿Qué? 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 De hecho, no sé si supiste la noticia que se... A mí me la dijeron no he investigado y que le han estado grabando mucho, muchas veces. No sé si con diferentes vatos, no sé, pero en un día, güey. Y que iba empezando y ya traía unas ojeronas y andaba de macrada y cansada de la verga. Pero cuando quieres más dinero te vale verga, güey. ¿Tú qué es lo que aspiras, güey? ¿Tú qué quieres de la vida? ¿Yo qué quiero hacer? Yo siento que ya viví casi, casi el 80% de mi vida, güey. He viajado, he practicado el deporte, he sido creado de contenido, cosas que quería, he ayudado a mucha gente, cosas también que quería. Pero ya creo que casarme y tener hijos ya es mi último así de decir, verga, ya, con eso ya muero feliz, güey. Oye, mi Lalo, cortamos un chorro, pero me dices que lo que crees tú que te hace falta en la vida es... Casarme y tener hijos. ¿Y si anhelas eso, güey? Sí, güey. Ya. Ya de urgencia. ¿Tienes novia ya? Sí, ya tengo. Entonces, ya casarme, tener hijos y dejarle un gran futuro a mis hijos, güey. Que casas, terrenos y que hacerlos... Hacerse ganar un peso bien, güey, trabajando. No darle así la mano. Los acostumbres así no van a salir a trabajar. Tú ya tienes tu casa, ¿va? Sí, todo. O sea, el carro, todo eso, casa, güey. Y este... El perro, güey, esa parte, güey. Y es lo más chingón, güey. Que tú lo que aspiras lo cumples. Que machín te sabe el jugo de naranja. Y no tienes hijos todavía, ¿va? No, pa. Es lo más chilo, güey. Porque yo te digo, puenteo esto. Yo siempre le pedí a Dios, güey, que me diera la cría cuando él supiera... Los tiempos son perfectos, pues. Que supiera que yo estuviera bien acomodado para que a ese bebé no le falte nada, güey. Y gracias a Dios, güey, pues ya estoy pleno. Salud, mi familia está bien, todo el rollo. Ahora sí lo que sigue. ¿Por qué? Porque ya eso es como que te sientes como un huequito, güey. Yo así lo sentí, güey. Un huequito. Y digo, ya me hace falta una cría, güey. Porque ya mi tiempo se está pasando ya 30 años, güey. Imagínate. Ya para 30 años un hombre. No sé si tu novia sea de tu edad, güey, pero... No, menor, menor. ¿Mucho menor? Unos cinco años, güey. Ah, o sea... Pero siempre mi mamá me dijo eso porque todo su tiempo que le podías ofrecer a tus hijos una buena estabilidad en todo. Sí, güey. Darle lo que uno no tuvo, pues, a veces. Hay muchas razas que se empeñan a ser plebes, güey, y la neta andan... No, en la calle yo veo machín, güey, vagabundos que tienen plebes a lo verga. Y yo, güey, ¿cómo lo mantienen, pá? ¿Tanto plebes? Güey, no está fácil tener chamada, güey. No, no está fácil. Pues uno terminó la prepa, güey, pero, pues, ahí le anda echando ganas machín en todo lo que hace, güey. ¿Qué hiciste en la...? La prepa... Terminé la prepa, güey. Yo estuve en cinco prepas, güey, por el fútbol. Ah, ok. Aquí en Culiacán. Yo dije por un maltrado. Ah, oíste que me acuerdo, güey. Era una prepa, güey. No voy a decir que prepa para no quemarla, pues. Era una prepa, güey. Había un morro que me llevaba machín con él. Era bien burro, güey. Y más para las matemáticas. Ay, el morro un día, güey, pues, estaba en el baño. Siempre iba al baño, güey. Como que ese güey dije, siempre ese güey vino orinó. Se estaba metiendo perico, güey. Hacía así, güey. Y yo decía, verga. Y ya cuando vi, güey, había polvo blanco ahí tirado, güey. En el suelo. O sea, se metía como que así a la marrana. Y lo caché, güey. Y ya, güey, vale, verga. Por cada quien. Lo suyo. Pero eso no fue nada, güey. Lo sorprendente fue que el verga, güey, un día, güey, al profe, güey, le dio perico en el baño, güey. Se lo dio así la bolsita, güey. A la verga. Se lo dio, güey. Y eso no es nada, güey. El morro un bien burro por la matemática, güey. El profe era la matemática. El morro sacaba ocho para adelante siempre. Y un gato bien sobornado con perico en el baño. Sí, güey. El morro, güey, le daba perico para pasar al morro, güey, con ocho para arriba. Y yo, ¿quién? Pero el profe con razón estaba bien loco, güey. No, y que sacaban la matemática selectamente bien, güey. Y bueno, para dar clases. ¿Sabes, güey, que yo tuve un maestro, güey, de matemáticas en la universidad, que a lo mejor es el mismo, pero el vato, güey, se le miraba lo tronado, güey. Pero era una verga, güey, para explicar la matemática y cómo era el rollo de la matemática, güey. Sí, güey. En la central me tocó una vieja que venía saliendo de la cárcel hace poco y no dio lógica. Le decían loca, le decían loca, le ponían la canción de Shakira, loca, loca, loca. Le tiramos cebollita, le tiramos pedo de bruja para que no diera clases. O sea, saliendo de la cárcel, imagínate, güey. Como mames a la verga. ¿Tú crees que hubiera sido buena maestra o es buena maestra nomás por salir de la cárcel? No, güey, que estaba bien zafada. ¿Se le notaba? Se le notaba lo loca, güey. Como caminaba y como miraba todo y las cosas que decía. Salte tú. No te quiero aquí. Salte tú, güey. Como muy... ¿Cómo se le dice a esas personas? Impulsiva. Simón. Neurótica. Y ahí, ándale. Y después le decíamos loca, loca, le poníamos la canción de Shakira, loca, loca, loca. Le tiramos pedo de bruja para que no se diera madero o no se diera clase, güey. Qué loco, güey. Sí, machín, güey. Oye, en los antros, güey, me estabas platicando ahorita que también te tocó pasarla mal. De todo, pa. De todo. En los antros. En las pedas. Sigue yendo a los antros, güey. Ya no, güey. ¿Por qué? Porque los antros, güey, implica un gastadero de dinero, gastadero de tiempo, desveladas, güey, problemas. Un problema que yo pasé en un antro, güey, por la culpa de un pendejo, de un amigo, de un amigo. Estamos en Chiapas, allá fue en Chiapas, güey, cuando jugaba a fútbol. Salimos al antro. Haz cuenta, yo te llevo a ti, tú eres mi amigo y llevas a tu compa. Y tu compa le tira el rollo a una vieja de un narco. Le pide el número allá en el baño, en el segundo piso. Y la morra lo dijo, eh, el bando me está me va pidiendo el número y se pone bien mal. Ay, ¿y tu compa se fue? Y yo, y yo como me vieron con él, piensan que es mi amigo. Ah, pues, yo hice un pedón, güey. Me agarraron a mí, me subieron a la camioneta, la morra que le había tirado el pedo, me puso la pistola en los huevos. ¿Dónde está tu compa, la verga? No es mi compa, no, que la verga. ¿Dónde está tu compa? No, que no sé quién es. Es un amigo, un amigo, no, ¿dónde está la verga? Y fue un le piso en la camioneta, me llevaron, güey. Iba con el culo en la mano, con la pistola en los huevos y una camioneta era una, era una lobo, güey. Me llevaron a una casa donde estaban periqueando o estaban tomando cerveza, sustancia prohibida y, verga, dije, me van a matar. Solo por un pendejo que ni conozco. ¿Puedes creer que llevó, el jefe? ¿De ahí? Y el jefe, güey, yo lo conozco, es de Culiacán. Me salvó la vida de eso. ¿Qué dice, paisa? ¿Qué anda haciendo aquí? No mames, reviví, güey. ¡Ah, qué verga! ¡Ah, la verga! ¡La cuajera, ¡Compas! No, así, así le platiqué bien. No, él no es mi compa, es de Culiacán y el jefe era de Culiacán, pues, allá en Chiapas. Y me salvó, güey. Y hace poco ahí, en Culiacán, un antro, famosillo, allá, pues, por allá. Pues, en el baño, vatos, malandrines, eran tres, y venían de Tijuana, son de Tijuana. ¡Umpa! ¡Felicidades! ¿Por qué? Y dije, los videos. Una, nosotros, vamos a ayudar a la gente que está haciendo video de las lecciones. Usted ayuda a la gente y no le vamos a hacer nada. Nosotros nos dedicamos a esto y esto. Me metieron al baño, güey. O sea, me metieron al baño, a un cuarto donde orina, donde caga uno, pues. Ahí me metieron, no en el puro baño, me metieron los tres. Dije, aquí me va a pasar algo. Y me dijeron, vemos tu contenido, felicidad en una foto. Pero ya no. Mientras usted está haciendo bien las cosas, le va a ir bien. No la cague. Así, malandrines de Tijuana. Ya me salí y dije, no. Te dije, no somos de Tijuana. Sí, sí, todos me platican que eran. Y ya, güey, pues digo, hay güeyes que ni respetan a tu novia, güey. Llevas a tu novia y están, mire, mire ahí. Y le quieren mandar un arroz y le quieren mandar eso. Y la neta está incómodo, pa. Mucho dinero gastas, tiempo, desveladas, problemas que no son tuyos. Te echan algo a la bebida. Como hace poco, en Mazatlanta, con mi primo Alex, y está el Fidel, la marca registrada. Hay un compa, eh, güey, no quieres una gotita. ¿Qué, compa? No, que no sé qué verga, güey. Le echó una, güey. Y andaba así. Ah, ¿tú quisiste que le echaran? Sí, a ver, hay una gotita, dije, a ver qué pedo. Pum, güey, andaba así viendo las luces, güey. El Fidel creo que me preguntó, dijo, ¿qué trae, güey? Ah, güey, no pedo. Pero no, era por esa madre, güey. Ah, güey, con las morras también las... Las goteas. Siempre se ha sabido. Pero fíjate, güey, qué bueno que tocas el punto ese de los antros, güey. Ir a mí me mamaba ir al antro, güey. Me mamaba y con las pinches botellas, los chisperos y la verga. Pero la gente, güey, uno les va a decir esto y está chilo que también lo vivan para que se den cuenta cómo está. Claro. Pero realmente es eso, güey, lo que te genera. Una emoción, disque de felicidad en el momento. Según yo era un vacío, güey. Ándale, un vacío, güey. ¿Qué quieres llenar con esa mierda? Pero la neta, güey, no, te genera problemas, güey. Salud, todo lo que quieras arriesgarte, güey, te lo genera ahí. Cono y yo me gasté un millón de pesos en tres meses del antro, güey. Depurando. Dije, estuve mal. Me quedé en cero pesos. Le pedí perdón a Dios y a mí. Dije, me dio otra oportunidad y fue cuando otra vez. ¿Y ya no estás dispuesto? Ya, la verga, ya. Estoy cansado, güey. Ya pienso en otras cosas. Casarme, tener hijos y un buen futuro. Sí, y te tienes que alejar de esas cosas. Sí. Antes, o sea, así lo veo yo. Te alejas, después de un año, no sé, ya, ahora sí ya puedo hacer mi vida normal. Sí, agarro más dinero aparte, güey. ¿Cuándo estás gastando en ese pedo? No, como cuando fui a ver a Nata, güey. Gasté más de 20 mil pesos el pinche boleto y cantó una hora y media, güey. ¿A quién? Lo llevaba más que el pinche cuarto de botella, güey. A la verga, dije, no, la loquera vale en verga, dije. Ya lo volvía. 20 mil bolas por una hora nomás y vamos. Sí, pa. Y la botella aparte, el servicio, todo, uno 25, 28 bolas, todo. Me amalillé. Tocó la una y... ¿Y qué área agarraste? Ahí había el beat, güey. En el beat. Ahí casi había. Agua fresca, mi papá. Está cabrón la peda, güey. La peda, puro gastadera de dinero, no, plebé. Ah, ching. ¿Eh? No, nosotros ni gastamos. ¿Cuánto tengo que ahorrar para mi boda, güey? Va a cantar Julio Álvarez, güey. Agua fresca. Dios quiere. Es mi sueño. O ya con el cheque que... Es mi sueño. Que se repita seguido. Ya sale, ya sale para eso. Hay unas preguntas aquí, pa. Échale. Que la raza... Te voy a... Una al azar, a ver. La que sea, no hay pedo, güey. A ver. ¿Cuál es su secreto más fuerte? Verga. Está buena esa. Está buena. Mi secreto más fuerte, güey. Verga. Pero hablando así como... De lo que quieras, de lo que quieras. Mi secreto, güey. ¿Y por qué está este güey aquí? No hay pedo. Este güey ahí sí que no, pero pues es un secreto que oculté, güey. Que pues un día sí me volteé con un compa. Y nunca le conté a mi mamá porque sabía que no me iba a dejar salir. Sobreviví, pues. ¿Te volteaste? Sí, güey. Ah, pensé que lo había trincado. No, no. Así sonaba, güey. Me volteé con un compa, güey. No, güey. Ese estaba hace viral, güey. No, güey. Me volteé con un compa en un carro, güey. Chico. Yo te imaginé. Fue un secreto por miedo, güey, a que mi mamá ya no me dejara salir. Y que ya valió verga, pues ya lo va a ver. Pero por eso fue un secreto. Estaba morro. Aquel güey estaba en el reflito quebrado y pulo para adentro. No mames, güey. Pues está bien, está bien. Te volteaste y no te pasó nada. Sí, pues me reje varias cosillas, pues. Leve. Leve. Leve, leve. Leve Levi's. Es un secreto eso. Dice aquí... A ver... ¿Cómo conociste a Alberto? Dice. ¿Cómo conocí a Alberto? Alberto veía los videos de nosotros, güey. Cuando pasaron el semáforo, siempre apoyaba a todos. Y le hice una dinámica, este... Una dinámica de que tiene que decir varias cosas con letra A y que la tiene un billete. Y ya, pues, ahí está tiempo atrás, güey. Ya tiene teatro, güey. ¿Es por esos rumbos también? Sí, sí, sí. Dice, anda en la mafia, dice. Anda en la mafia. La mafia de la calle. La mafia de los influencers. No, pues. Que hay una bola ahorita, güey, que todos quieren hacer contenido, pa. Está chingón, que lo intenten. Eh, pues, cada quien. Este... No, la mafia no, güey. Nada de eso. No está fácil. Que tengan amigos, pues, es otra cosa, güey. ¿Cuál es tu contacto más famoso de tu... de tu... de tu WhatsApp? ¿Mi contacto más famoso? ¿Era, güey? No sé, no sé, güey. A ver. Dame tres. Tres famosos que tengas... que están bien perros. Bestia, güey. ¿De internet o...? De lo que tú quieras, pero que... Siendo futbolista, el Oscar Jiménez, el portero de América. Ajá. Este... Creador de contenido, güey. Ah, verga, güey. Pues, qué famoso, famoso. Fidel. ¿El Fidel? Fidel marca registrada. Sí, tengo su número. Ahí hablo con él. Ajá. ¿El número, Simón? No, pues, esos dos es lo que tengo, güey. Así más reconocidos, pues. También, también. Sí, Oscar Jiménez y el Fidel. Dice aquí, güey. Si me acuerdo, pues, ya después lo digo. ¿Cuándo fue su último partido de fútbol? Mi último partido de fútbol, te lo voy a decir, yo soy muy bueno para las fechas, güey. Fue el 6 de julio del 2017 en la Europa League en Croacia. Que ese partido fue amañado. ¿Cómo amañado? Pues, fue arreglado, pues. Mis defensas vieron en la aplicación de Bit365 donde hacen apuestas. Que si metían más de tres goles a nosotros, pagabas un euro, te dan dos. Entonces, no metieron más de tres goles. Los defensas no hicieron nada, o me jaban solo. Me metieron cuatro. Ah, y ellos les iban a dar una feria a ellos. Ellos apostaron a que perdíamos nosotros más de tres goles. Ve el partido, güey. ¡A la verga, güey! Está bien, perro. Ese, ese... Esa mafia, güey. Partido de Europa League. Ve el video, sinceramente, y me dices, ¡verga, güey! Ni un gol fue tu culpa y fue porque los defensas no se movían. Yo le he puesto un cono mejor, güey. Y yo escuché esa plática, güey, entre los defensas. Epa, ya viste cuánto... ¿Cuánto nos pagan si perdemos más de tres goles? Si postamos un euro, nos dan dos. Entonces, metemos cinco mil euros, pues nos van a dar, ¿qué? Diez mil. Diez mil. Entonces, metían de quince mil. ¡Oh, no mames! Se hicieron ricos los vergas, güey. Porque ese equipo era bueno, güey. Le ganó el PSV del Chucky Lozano. Yo fui el primer portero en jugar a Europa League. Lo que no hizo Ochoa, yo lo hice primero y para toda la historia y ya de toda la vida. Pero eso fue un año de partida, pa. Y no por mí, por lo de defensas. Fíjate, pero qué buena apuesta, güey. O sea, supieron hacerla, pues. Perdémonos, no hay pedo. Los vatos metieron más de diez mil euros, güey, en cada uno. Eran cuatro defensas. Dije, eh. Hasta el tronco fueron, pa. Aguas frescas. ¿Tienes alguna indirecta, güey? ¿Qué decir? Yo tiro directas a la verga. ¡Ay, ay, ay! Bonito. No, pero... No, no queremos tanto show. Mejor una indirecta. No, o sea, yo tiro directas, pero siempre a la persona, güey. Si yo tengo algo a uno que fría contigo, no lo hago con otras personas. Te lo digo a ti mismo. Pero indirectas, güey. Que no se pasen de verga diciendo cosas que no son. Que digan la neta. Sean de huevos. Y si algo tienen contra mí, díganlo en la cara. No enreden que... Ay, que la verga, que la verga. Y diciendo en la calle. ¿Sabes dónde está mi casa, verga? Allá por la primavera. Yo voy a decir otra indirecta, güey. A ver... No anden robando, hijos de la chingada. No anden robando dinero de los que crean contenido con ustedes. No anden robando. Ustedes saben, muchos de los que crean contenido y traen gente con ellos, les roban dinero. No anden robando dinero. Denle lo que les toca. No se hagan abusones, verga. No, mames. Ya saben mucho. Sí me pasó, sí me pasó. Agua fresca. Dice... ¿Piensas ayudar a Juan y sacarlo adelante con la ayuda de él? Claro. Y te lo vas a preguntar también ahorita que venga. Juan es el chaval que va a... Sí, exactamente. Claro que sí. Quiero rentarle una casa para él, para su familia y que él esté limpio las drogas. Ya que esté limpio, primero las drogas. ¿Se ocupan ayuda ahí con un celular? Ya le regalé una estufa, le regalé una televisión, le regalé una moto, microondas, ropa nueva. Le regalé casi todo, güey. Te decía, güey, si ocupas ayuda de una clínica, me echa el grito. Ok. Hay que encerrarlo, que no sepa. Sí, en caliente lo subimos. Corre más rápido que Cristiano, güey. Dice aquí... ¿Le han dado el beso en el culito, dice? Sí, a huevo. Sí, te lo han dado. Sí. Como dices tú, güey, si uno lo experimenta, no va a saber qué pedo. Agua fresca. Pero ya el que le gusta de más, pues ya eso. Ah, no, pues ya, ya. ¿Te checaron el saldo? Sí. ¿También te lo han checado? Todo, todo. Todo lo que no te imaginas. 29 años y a huevo. Bien, bien experimentado. Claro. Y si puede faltar más, también le damos. Ay, chiquito, hermoso. Ponlas para adentro. Así va a seguir. No te vas al hoyo, si no te experimentas todo. Dicen por ahí, güey. A mí me da miedo que me chequen el saldo. Dijeron, Valentín, dicen por ahí que tú quieres volver, que quieres regresar. Oye, Hermes, ¿ya te han checado el saldo, pá? No, no. Nada, no tengo mi culo de culo. Rasúrlo, pá. Hay una cremita. Un facial. Un cochanaca por ahí, pá. No hay facial de culo. Ah, pero, ay, papito, ha de tener el culo todo lleno de no. Qué feo. Horrible, la verdad. Ya lo sabíamos, pero aquí la raza... No, lo que es, pá. Sinceramente, ¿para qué anda acuerdando la cosa uno? Dice aquí... Eh... Se toca hacer una mamada, güey. Dice... ¿En qué se inspiró en hacer videos? ¿Qué me inspiré? Me gustaba siempre de Ya Morro. Me inspiró más cuando el Marquitos Toys empezó a hacer videos porque vive... Cuando yo viví en Barrancos, él vive como unas tres cuadras para atrás. Entonces, cuando él empezó a llevar gente, dije, qué chingón. Qué perro el contenido. Y... Y empecé a hacer contenido a los seis meses que empezó a Marquitos. Ah, ok. Y ya, pues, he platicado con él proyectos, así. Al principio. Y ya después le dije, qué chingón, güey, que te va bien. Todo bien con él, pues. Y ahí me inspiró, así. Sí, sí. Hacer todo ya el contenido, güey. Ayudar a gente. Sí, mon. Y eso me funcionó. Sí, de hecho. Y te voy a decir una cosa, güey. Eso... A cualquiera le puede funcionar, pero haciéndolo de corazón. Sí. Haciéndolo por compromiso, ¿no? No, pues, no, no. Hay que hacerlo de corazón. Bueno, pues, ya son todas las preguntas más chingonas. ¿Algo que quieras aportar, güey? No, pues, ¿tú una pregunta? Pues, no sé. Fuera de todo. A ver, aquí me acaba de seguir un vato que ha de querer un podcast, pero... Eh, güey, ¿qué opinas tú de la gente que lo invitas a hacer, a colaborar, a hacer contenido y que te tire avión y que después ya que te ven bien viral quieran hacer algo contigo? O sea, empezaste a que empieza uno así y... Ya cuando ya le sacaste... Sí, sí. O sea, tú les hablaste y ya te conocían, güey. Ya te conocían a estos vergas. Pero, pues, no traías números. Y después ya que traes números, eh, güey, ¿qué onda? Eso siempre pasa, güey. Siempre pasa eso. Cuando empiezas a hacer viral, ¿qué rollo? Hasta te hablan desde la primaria y el kinder, güey. Ya me pasó muchas veces. Pero me pasó, güey, en Mazatlán, cuando yo tenía dos mil suscriptores, iba a hacer una colaboración con Geapsi Ñañez. No era podcast, güey. Lo mío era una entrevista con famosos. No se le llamaba podcast en ese momento. Y en ese momento traía un Samsung. Entonces, dijo, ¿sí quieres grabar con mi celular? Pues tenía iPhone y canobecito. Dije, ah, bueno, pues, no sé si me menospreció. Pues está bien. Grabó la entrevista, güey. Me dijo que me pasaba por correo el video. Sigo esperando el video. Y, pues, los números subieron y así es la balanza, ¿no? Sí, güey. Entonces, cuando dices tú de colaborar, me acuerdo que tenía dos mil suscriptores. Mandó la verga, pero queda de pensar cuando ahorita, pues, ya uno está sobresaliendo. Acabo de aconsejar a un chavalo, güey, de esto. Casi, casi lo mismo, güey. Este güey trabaja en el mercado. Y me quiso hacer un video como tipo preguntas y eso. Pero este güey no le da seguimiento, pues. No, está mal. Y ahí, si me invitas a colaborar, le damos, no pasa nada. Pero si yo veo que subes un video cada mes, güey, y no le das, ¿cómo le decimos nosotros? No lo repartes, no lo difundes bien. Pues ahí dice uno, eh, güey, pues, entonces, ¿para qué te estoy ayudando? Yo siempre le ayudo a todos, güey. A todos los que no han sido un influencer y los influencers bajitos. A todos los deportistas. El pedo es que se corrientan cuando ven un peso. Sí, mon. Eso es el pedo. Y ahí están las estadísticas. Lalo sigue ahí, Lalo sigue ahí. ¿Y lo demás? ¿Por qué? No, pues. ¿Porque se corrientan por el peso, pá? El que ahora más se le pudre el tamal en caliente. Así es. Así es, mi Jorni. Pá, un consejo para la raza. Un consejo. No sean corrientes con las personas que les da la mano, les abren las puertas de su casa, su trabajo, más que nada. Sean agradecidos con la gente que un día pues les dio esa tensión que otros no le dieron. Entonces, y disfruten. Les voy a decir algo. Millonario no siempre es tener dinero. Millonario es también tener a tu familia con vida. Así mero. Porque los millones no te suenan de la muerte, pá. Así mero. Y es todo. Consejo eso. Pues está bueno el consejo plebada a tus redes sociales, güey. Mi red social en Instagram, Lalo Calante Cero. TikTok también, Lalo Calante Cero. En el Facebook tengo como cuatro páginas para verificar Lalo Calante y en YouTube que vamos a regresar pronto. Sigo un millón de escritores en YouTube voy a regalar un BMW, güey. BMW. Sí, un millón de escritores en YouTube. Lalo Calante. Lo voy a regalar. Aquí en Culiacán donde sea. Si no genera, va, gordito. Es bonito. Lo vamos a regalar, lo vamos a regalar. Yo dije, güey, yo dije hace poco. Un millón de escritores en YouTube o en Instagram, Lalo Calante Cero y regalo un BMW. Y en vivo lo hacemos. Arre. Sin raparse como que. Agua fresca, mi papá. Plebada, pues ahí están las redes sociales de nuestro compañero Lalo Escalante. Lalo Escalante Cero en cualquier plataforma y la página de Facebook, ¿sé? La de Facebook, Lalo Escalante. Lalo Escalante. Y ahí es donde subes todo el contenido, güey. Sí, todo a diario. Diario de contenido. Siempre hay que consumir. Todos los días. Y pues... Un consejo, güey, también para los creadores de contenido nuevos, güey. Un consejo. ¿Qué les sugieres? Les sugiero que sean insistentes. Pero también si van a hacer contenido, si no tienen un celular bueno, consigan, inviertan. O sea, ahorren para un celular bueno con buena cámara porque eso quiere la gente. Yo, por ejemplo, yo me embarqué con un celular que todavía lo tengo aquí, cerré. Ven, charquepa. Tenga calidad para la gente, insista, saque buenas ideas y que le digan que no, que sí pueden a la verga. Porque la suerte no existe. Y si existe la ley de atracción, entre más ley de atracción tengas hacia lo que quieres, vas a obtenerlo. Puedes decir, ah, tuve suerte. No, es que lo trajiste. Eso pediste tú. Y cuando no trajiste esto, mala suerte. Es porque no estás ambicionando. Exacto. Entonces, échale ganas. Todo se puede. Simón Plevada, y está bueno el consejo de que insistan, inviértanle en calidad y saquen buenas ideas. Lo demás es cuestión de tiempo. Si no le sueltan la rienda al caballo, se va a ir caminando derechito, Plevada. Saludos para todos. También síganos a nosotros como los mafias, con Z al último. Soy Fipper y su servidor soy el horny. Plevada, antes de que se vayan, les quiero recomendar una página que, no, no, una página, una empresa, que tiene ropa de calidad. Mis amigos de Ocean Drive Boutique tienen para ustedes tenis, pantalones, playeritas, relojes, este relojito me lo regalaron ellos, de este, pues tienen perfumes, accesorios, la neta se los recomiendo, la Lopax. siguen mucho más chino los perfumes. Mis amigos, güey, ahí. ¿De dónde son? Están ubicados en el malecón nuevo, Plaza Cubo, Local 9B. Cuando quieras echarte una vuelta, les digo, y para que te den ¿Cómo se llama la empresa? Ocean Drive Boutique. Ok, ahí vamos a visitar. Para que vayan, y ahí de mi parte les voy a hacer que te regalen una playerita chila. Algo bien, un pantalón o algo, lo que tú gustes ahí, ¿no? Ya está. Va de nuestra cuenta, aparte de los Mafia, plebada. Saludos para todos, ahí sigan a nuestros amigos Ocean Drive Boutique en todas las redes sociales, tienes envíos a todo México y Estados Unidos. Ánimo, saludos, un besito en el puro fundillo para todos. Ahí estamos el chingazo. Saludos. Burlas para adentro. Ahora si van por el pinche cabrón. Vámonos por ese amigo, ese güey. Ah, ahí te vas a ver. ¿Quieres más agua güey? No, estoy. No, Es.